Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Chaparrita de mi vida Que ganas tengo de verte Que ganas tengo de verte A un marinero en el golfo La vela se le apagó Yo por ti me vuelvo loco Si es que me dices que no Si es que me dices que no Mañana me voy Mañana, mañana me voy de aquí Voy a seguirte los pasos No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Mañana me voy de aquí Mañana me voy de aquí El consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Que se han de acordar de mí Dile dilla de mi Si es que me queda La raíz del mes Que se han de acordado Es que me queda Dovre unisco Que se han de acordado Eu te estoy seguro Se han de acordar de mí